Y bueno amigos, si, sábado, mañana sábado tenemos un eventazo de UFC amigos, hay una muy buena pelea coestelar que es esta y hay una mucho mejor pelea estelar que es la que veremos luego de esta simulación y no termina todo aquí porque un día después, domingo, eventazo de WWE también, Sami Zayn regresa, de todas las peleas la que me interesa es verla de mi caballo Sami que tiene que recuperar su título y que tenemos que volver a grabar el video en una lucha en escaleras donde ganaré sí o sí con Sami Zayn y de no ganar con Sami Zayn vamos a ponerme un reto, vamos a ver, vamos a hacer algo, un rollo al ramo de suscriptores aunque no lo quiera hacer es que no lo voy a ganar con Sami Zayn, no sé que ustedes vayan pensando en el reto, a ver, ya, esta es la pelea estelar, no, esta es la pelea coestelar donde dos luchadores que han estado muy cerca de ganar el cinturón de los semi pesados, vamos a esperar que vayan entrando Jexu, saludos para Jexu, Jexu, no estuviste en el video de ayer, puedes ver la transmisión en el canal porque luchaste por el título, o creo que no luchaste por el título, o creo que tú no luchaste por el título, de hecho ya lo perdiste, Esteve Leantes y Jeff Cuevas aspiraron a ir por el cinturón y no una vez, dos veces, no sé si Jeff Cuevas ya habrá visto su pelea titular, pero saludos para el campeón, no sé si está el campeón de los donadores, aquí viene la transmisión, no sé si al campeón de los donadores, pues le gustan las artes marciales mixtas, esperemos de que sí, saludos para el gran campeón, flamante campeón, Esteve Leantes, saludos amigo, esperemos pronto alguien quiera luchar contigo, ¿no? Alguien done para, pues, medirse con Jeff, con Esteve Leantes, y vamos a ver si Esteve Leantes también dona para rediseñarse, reconstruirse y verse más poderoso, o al menos done para comprarse una peluca, ¿no? Porque ya aburre verlo calvo. Y bueno, iniciamos el primer asalto. Ahí está, yo soy el que tiene barba, ambos tienen barba, ¿no? Bueno, soy el más. ¡Ey! Cuidado amigos, que rápidamente me dio una buena combinación de golpes. Y es una lucha de peso semi-pesado, así que cualquier cosa puede ocurrir, no pueden ni siquiera parpadear porque un golpe o una patada con los puños, una patada con los puños, ¿qué mierda es eso? O una patada o con puños, quise decir, podría acabar esto en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que es muy poderoso mi luchador, que tiene un nombre Vlakovich. Vlakovich suena a Skopovich. Bien. No puedo tener un golpe tan poderoso, un volado, a ver. No. Bueno, es un gancho más que un volado. Vamos a ver si podemos aplicar este gancho en cortito. Bien. Ahora vamos a conectarlo. Pero si no aplicamos más combinaciones seguido de ese golpe, no vamos a poder patadas bajas. Spiderman y Venom contra Goku y Naruto. ¿Esa pelea quieren ver? ¿En serio? Vayan pensando porque luego de este combate grabaremos esa pelea, ¿eh? Vayan poniéndose de acuerdo. ¿Qué quieren ver? Spiderman y Venom o Sub-Zero y Scorpio. ¿Qué quieren ver? Uy, les rompí las piernas. Esos golpes bajos están causando estragos. Ahí está el broncoide, no broncoide, ex campeón de los donadores. No le dura mucho el título a los donadores, de hecho. Parece un cinturón de 24-7 que cambia de manos todos los días, ¿ah? ¿No les gustó la idea del pato Lucas y Vox Bunny, no? ¡Wow! ¡Qué buena patada! A lo Karate Kid, la patada de la grulla. Oh, creo que lo voy a golpear. Spiderman y Venom quiere la gente. Uff, me gusta esa patada porque la lanza completa. Vamos a ver, un poco más cerca podría conectarla. Bien, la lanza muy fuerte. Es una lucha por el cinturón, por cierto. Sí, verán por el cinturón que dejó vacante John Jones, mi luchador favorito de la UFC. De hecho, dejó el cinturón vacante porque empezará a probar suerte en los pesos completos. Así que vamos a ver cómo le va John Jones también cuando debute en la categoría más peligrosa de todas. Uy, choqué. Ah, me llevé en la peor parte, así que voy para atrás. No voy ahorita a fajarme porque está muy sentido la cabeza de mi luchador, así que va para atrás, va para atrás y queremos un derribo, a ver si podemos conseguirlo. Sería épico conseguir un derribo ahora. Ah, pero no, no quiero derribo. No, no. En vez de yo derribar a él casi mañana a él con un golpe, toma esa pata de karate aquí. A ver, me siguieron ahí glitchados. ¿Qué pasó? Suéltes, huevones. Vaya, le quiero preguntar a Eddie si ya vio Cobra Kai. ¿Qué es Cobra Kai? No entiendo. Goku y Naruto versus Scorpion y Sub-Zero versus Spiderman y Venom versus Eddie versus... ¡Ah, la mierda, tantos! ¿Qué les parece si en vez de tener una lucha de dos versus dos tenemos una triple amenaza de parejas? ¿Le gustaría ver eso? Se puede de cuatro equipos, dice. ¡Wow! Pero va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil una lucha de cuatro. Y es obvio que perdería. Vamos a ir de poco a poco. ¿Qué les parece? Primero de uno, después de dos, después de tres, después de cuatro, ¿les parece? Vamos a hacer una triple amenaza de pareja hoy y la próxima sería fatal. Pero es que si jugamos así se van a ir eliminando muy rápido, ¿no? Se van a eliminar muy rápido los equipos. ¿No creen que sería mejor equipo por equipo? Uno por uno. ¿Freezer y quién? ¿Quién podría hacer equipo con Freezer? ¡Freezer y Ciel, es cierto! ¡Freezer y Ciel son una combinación mortífera, además! Me gusta ese equipo. ¿Freezer y Ciel, cómo se llamaría? Eh, Freezer. ¿Freezer? ¡Ah, qué tal Freezer! Y fue cuando Freezer sintió el verdadero terror. ¿Qué tal ese nombre? Se me acaba de ocurrir ahora. Freezer. ¿Está? 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 ¿Está cansado? ¡Sí! Toma. Spiderman y Venom. Spiderman y Venom, Sub-Zero y Scorpion, Freezer y Ciel. Hay tantos equipos y no nos ponemos de acuerdo, al parecer. Bueno, ya están agoliendo un poco estos cabrones que se golpean, se golpean, pero no tienen una movida devastadora. Oh, golpes en la zona media, que seguramente ha roto la costilla del luchador y busca amarrarse a las piernas para poder recuperarse. Cuidado. Le dice, oh, no pasó nada. Toma, logré engañar. Freezer Kung. ¿Por qué Kung? No entiendo. Toma bien las patadas de Karate Kid. ¡Sí que has funcionado! ¡Muy bien! Toma. ¡Bien! Llaman a los paramédicos, inclusive. Lo noqueamos muy bien con esa patada de Karate Kid. Se ve que es fanático de esa película. Espero que su entrenador sea de Miyagi o algo así, ¿no? Miren, miren, cuando teníamos las costillas rotas acá. ¡Uy! Pero le dio con el talón también, no seas pendejo, ¿no? Le dio con el talón. Quiero volver a ver esa patada. Es muy fuerte en toda la barbilla. Y no fue una, fueron dos seguidas, solamente que nos muestran la última, ¿eh? Soy buenísimo mientras no me lleven al piso. Y mi oponente no era bueno a ras de lona, así que sabía que...